Bueno, negro de mierda, esto es una montaña, no como las lomitas esas que subió Este es en Coranzuli, es uno de los picos, 5.000... 5.023 5.023 Estamos arriba del obelisco Estamos... Estamos arriba del volcán Lamine, esa mierda Estamos arriba del trenador, estamos arriba del tomullo Les costó mucho subir que está muy heavy como... Hay aire, sobra el aire ¿Dónde estabas en la plata? 2 semanas Mira Y ahora estoy acá En el día de descanso En el día de descanso Sube un... Los boludos suben al catedral